El día de ayer pudimos ver una de las eliminaciones más reñidas de la Casa de los Famosos, estuvo nominada Natalia Humana, estuvo nominada también Juan David, Isabela Santiago, Ornella, José Miel y bueno, vimos que los primeros en salvarse fueron Ornella, Isabela Santiago, luego quedaron Juanda, José Miel y por supuesto Natalia Humana. Según las votaciones y lo que dijo Cristina Hurtado, estas votaciones estuvieron demasiado reñidas, todos sacaron un 17% y fueron por unas décimas la diferencia, al final José Miel fue el eliminado, pero como saben cada que hay un eliminado, este se encarga de dejar sentenciada a una persona, nominada a una persona y en este caso José Miel decidió nominar a Natalia, según él porque con ella era la que había tenido poca afinidad, pero esto obviamente causó muchas reacciones en redes sociales por parte de quienes dicen que Natalia, pues se pudo haber salvado la semana pasada, pero que esta semana no se va a salvar, ya que está nominada y que mucha gente quiere ir por ella y depende ahora de quienes queden nominados, a no ser que producción le ayude un poquito a Natalia porque quiera tener más rating y de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la próxima semana sí se va Natalia o no? Déjenmelo saber en los comentarios.